¿Qué tal? Buenos días amigos, hoy es viernes 4 de marzo del 2022, viernes, ya venimos a poner esto que lo van a estar para el día de hoy viernes y para mañana sábado y ya más tarde vamos a ir a poner una carpa en otro lado que es para mañana pero lo vamos a poner hoy para avanzar ya que mañana estaremos muy ocupados. Bueno pues ya llegamos aquí es el mismo día viernes son las 7 de la tarde ya venimos a poner la carpa en este lugar aquí va a ser la carpa grande, mesas y sillas bueno aquí ya armamos el cuadro y ahorita vamos a poner la luna y las luces bueno aquí ya levantamos la carpa ahora nos toca bajar lo que son las mesas y las sillas bueno ya terminamos ya bajamos los mesas y las sillas aquí fueron 10 mesas y 100 sillas así es que ahora nos vamos a cargar lo demás lo que vamos a entregar mañana ya que mañana vamos a ver Bueno amigos, ya que estamos cargando la trailer, les grabó un poco de como es que cargamos para mostrarles un poco de nuestro trabajo, aquí estamos ocupando esta lámpara, Milwaki se los recomiendo, es de pila o puedes conectarlo directamente con una extensión hacia la luz igual tiene varias funciones, se los recomiendo bueno, seguimos cargando, ya casi terminamos, esto es lo que vamos a entregar mañana por la mañana ya que nuestros clientes americanos, sus eventos empiezan a las 11 a 12, entonces tenemos que entregar todo esto antes de las 12 ¿Qué tal? Buenos días amigos, hoy es sábado 5 de marzo del 2022, esta es nuestra primera entrega del día de hoy ya que tenemos que entregar 3 entregas antes de las 12, así es que tenemos que apurarnos y acompáñenos y acompáñenos Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí ya vamos terminando. Pusimos la capa. Y ahorita estamos bajando las mesas. Aquí ahora son mesas redondas. Y aquí viene la patrónica. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. y 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 así es como quedó está la carpa las mesas y las sillas y 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 llegamos ¡Gracias! 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 ¡Así es como quedó! Terminamos, ahora vamos a ir a la bodega a ver más para otro evento que falta bueno aquí pasamos a comprar otras mesas más que nos hacía falta qué hice qué hice ¿qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo terminamos? Ya aquí está el brincolín. Instalamos la carpa, las mesas y las sillas. Ya que algunos meses atrás igual rentamos aquí con el mismo cliente. Y ahí tenemos un video anterior que casi fue lo mismo. Las mesas y las sillas y el brincolín. Y ahora nos vamos al siguiente. Ya instalamos el inflable y al lado de atrás instalamos una carpa chica. Sí, por ahí. Y ahora nos vamos al siguiente. Bueno, ya llegamos al otro lugar donde va a ser un inflable con sillas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!